Amigos, estamos con... ¡Capaz de la Sierra! ¡Ay, no más! Y vamos a empezar con las preguntas alteradas porque la neta es que esta agrupación a lo largo de los años ha significado bastante para todo el público y hoy tenemos aquí algunas preguntas que vemos en redes sociales y que también estamos, pues, listos y preparados para que ellos las respondan porque, pues, ya sabemos que también estamos como que en otra era del regional y queremos saber sus opiniones ¡Ah, no, no! Es muy importante ¿Cómo decías que eran preguntas, qué? Adulteradas Pero no, no preguntas alteradas Vamos a empezar Que... Tú, tú No le saques ¿Y yo por qué? ¿Qué colaboración? ¡Ah, qué colaboración me gustaría hacer! Pues fíjate que ahorita hay mucha tela de dónde cortar Ahorita lo que estabas diciendo tú del cambio que ha habido en la música Pues ahorita, ¿quién no quisiera grabar con un peso pluma? Con un grupo frontera Con un grupo firme Son de lo que ahorita la gente, pues, está muy empapada, ¿no? Yo creo que ahorita es el boom de este momento Y, pues, aprovechar A mí me gustaría que uno de ellos Ok, muy buena respuesta Me voy a ir ahora por atrás Para que respondan Adelante y atrás Ok A ver, ¿qué dicen? Sí Y tanto les cambió la vida después de todos estos años Pues yo creo que Cada uno lo vamos viviendo a diferente manera Pero, pues, yo siento que hay que aprovechar lo bueno Que nos va dejando el paso del tiempo, ¿no? Y aprovechar Pues ahora sí que lo bonito que sabemos hacer Es expresar con música Y darle eso a la gente Pero tengo duda Por ejemplo O sea, yo antes era muy pequeña Pero, obviamente, sabía todo lo que pasaba con Capaz de la Sierra Pero, por ejemplo ¿Qué tanto les cambió en cuestión de presentaciones? En cuestión de, sí, literal De grabar discos De la gente Realmente queremos saber cuál fue el cambio Pues fíjate que el cambio Yo creo que ha sido Únicamente en lo discográfico Porque nosotros, bendito sea mi Padre Dios Hemos seguido trabajando No hemos parado de trabajar Este, yo tengo 16 años ya con el grupo En mayo cumplo 17 Y, pues, bendito sea mi Padre Dios Y gracias a toda la gente Que sigue creyendo en Capaz de la Sierra Seguimos trabajando Dice, ¿ustedes por qué creen que Alison Loss Ya no quiso volver a actuar y cantar? Que tiene sus, a lo mejor a veces, problemas personales Este, mucha gente a veces se retira de Pues de lo que le gusta No sé, a veces por las parejas Que le salen celosas Pero, pues, en realidad, no sé Era muy buena actriz Este, cantaba muy bien Y, pues, ella yo creo que tendrá Sus motivos personales Para haberse retirado De, pues, de lo que a ella le gustaba Y, pues, para nosotros fue un gusto enorme Yo creo que quedó algo Este, plasmado Con Capaz de la Sierra y Alison Loss Este, una canción Que salió en una novela Y, pues, esa es la satisfacción Y el gusto que nos queda a nosotros Exacto La telenovela, para muchos que no saben Se llamaba Al diablo con los guapos Ellos, literal, encabezaban El intro de esta telenovela Así es Una rola que se hizo bastante viral Y que, por supuesto, también Después invitaron a la protagonista A que cantara con ustedes En unos premios, claro Estuvimos en Acapulco En los premios TV y novelas Ahí estuvimos con Alison Loss Bueno, ahora nos vamos de este lado De la parte de atrás ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué no está en las fotos? Bueno, a ver Dice ¿Cómo nace el Duranguense? Ay, ay, ay Y es que ahorita Las redes sociales están inundadas De nuevas generaciones Pero el Duranguense Tiene bastantes años en la industria Y ellos, miren Yo diría los reyes del Duranguense Pero acá ¿Cómo nace? A ver, según tus cálculos Exacto Según mis cálculos Pues, este, nace por ahí Como por el 2002 2001 2002 2000 2000 Este, creo que en la ciudad de Chicago Este Es cultura en general, papito Sí, pero ahorita se ve ¿Sí, no? A ver, maestro El Duranguense Los que iniciaron el Duranguense Fueron El grupo Montez de Durango Sergio Gómez Trabajaba con ellos De ingeniero de audio Capas de la Sierra Empezó un diciembre Del 2002 Diciembre del 2002 Qué increíble Qué pronto pasaron los años Qué pronto 20, 21 años aproximadamente Ok, vamos de este lado Sí ¿Cómo llega la canción De mi credo A sus vidas? Hola, güey Tú no puedes decir nada, eh Que la diga Que la diga Yo apenas llevo un año Aquí en la agrupación Pero la historia Que yo me sé Es de que Llegó una grabación De fato Este Con una guitarra Este Y una voz nomás Y todos estaban Escuchando la canción Este Ya Ya me hice bolas, güey Nos acaba de decir, güey Cuéntalo usted No, fíjate que Estábamos ahí una vez Tomás Eso fue lo que pasó Inclusive esa canción Ya la había grabado Pepe Aguilar Pepe Aguilar Este Inclusive se le cambió La tonada a la canción Es que, ok Ahora sí ya me hizo recordar Mandaron la canción En un tono Más bajito De lo que la grabó Capaz de la Sierra Entonces Todos estaban tratando De imaginar, ok Cómo podemos adaptar Esta canción en Duranguense Y cómo puede quedar bien Porque era la última canción Que iba a estar en el disco Este Más fuerte que nunca No No Haga de cuenta Que esa canción Entró Inclusive de primero No salió en el disco Y lo tuvieron que volver a meter Exacto En la canción Entonces Con la idea De entonces Los arreglistas Este Rafa Solís Este Jerry Ramírez Este Sergio Gómez Este no sé quién más Estuviera ahí involucrado Pero Este Hicieron los arreglos Para la canción Y quedó magistral Ok Pues que Que dicen ustedes Le damos el punto Obedio Porque acá dijo todo Acá dijo todo Ok Vamos ahora De este lado Me hace falta Estudialos Estudialos A los muchachos Pero ya lo dijiste tú ¿Qué dijiste tú? Es cultura general Cultura general Dice ¿Cuál es el sueño más grande Actualmente De la agrupación? Pues yo creo que el sueño más grande Para todos Este creo que es que el duranguense Vuelva a venir Y a pegar a como estaba Porque en realidad Yo creo que de los Que estábamos más viejitos Este De edad Nos acordamos que fue un Ahora sí que fue lo máximo Los duranguenses Y yo creo que Junto con mis compañeros Lo que queremos es que vuelva Vuelva a venirse el duranguense Y que vuelva a pegar Como estaba antes Ok Muy bien Punto Punto Le tocó Bien Bien ¿Qué otra vez yo? Ah no Me faltaba acabar Una disculpa Ok Ya se aventó la de alguien Dice Llegaron a utilizar Las botas De duranguense Son cómodas De primero Cuando están nuevas No son bien incómodas Hasta que Como los guaraches Más o menos Se tienen que ir Este aflojando Y porque si La verdad Las botas Son muy cansadas Claro que si Las llegamos a utilizar Ahorita ya Cambiamos un poquito El estilito Ya no son tan puntiagudas Como antes lo eran Ahorita ya las usamos Un poquito más chatas ¿Por qué? Para que La parte de enfrente Tenga un poco De más espacio Y andemos cómodos De los pies Pero igual que las mujeres Cuando usan zapatillas Las botas Son muy cansadas Más que nosotros No estamos acostumbrados Mucho a usar tacón Y sí Son un poquito cansadas Pero con el tiempo Pues se van aflojando Ok Pero es que Veíamos en ese entonces Que O sea que si eran Muy puntiagudas Y supongo que El de los costados Es de donde dolía ¿Verdad? Sí De la parte De los deditos chiquitos Ahí es donde Apretaban Por la punta Salían muchos Muchos juanetes Se quedaron la bota Y el pobre El pie así Perfecto Vamos con la última Pregunta ¿Qué dice? A ver ¿Qué dice? ¿Consideran que la felicidad No se compra con dinero? Híjole No se compra Pero qué feliz Lo hace uno Cuando agarran El dinero Qué ayudita Sí, qué ayuda La verdad No, pues fíjate Que es como En cualquier trabajo Nosotros somos bendecidos Y unos de los únicos Que trabajamos Donde nos gusta Y nos pagan Así que Eso de que Si se compra No se compra La felicidad Con el dinero Yo creo que En parte Sí se compra Y en parte no Cuando tienes hambre Y comes Te sientes feliz Entonces eso ya es Parte de la felicidad Muy bien Perfecto Se respondieron Todas las preguntas Alteradas Yo creo que Estuvieron bajitas Había más potentes Pero Pero miren Vamos a hacer Una segunda ronda Cuando vuelvan acá De promo Y toda la gente Que está viendo este video Puede dejar acá Las preguntas Que ustedes leerían A Capas de la Sierra Qué dudas tienen Por supuesto también Si quieren saber Las fechas De sus próximos conciertos Lo pueden hacer Porque Ellos andan de gira Por todos lados Chicos A ver Algunas de las fechas Que tienen próximamente Para finales de año Para que toda la gente Que está viendo A lo mejor pueda lanzarse A sus conciertos Exactamente Este fin de semana Estamos por acá En la Ciudad de México En un evento privado El siguiente fin de semana Vamos para New Jersey Estamos trabajando Todo lo que es Estados Unidos Regresamos A trabajar En noviembre A mediados de noviembre Y diciembre A mitad de mes Y paramos de trabajar Un mes de vacaciones Perfecto Pues para que estén atentos También de tus redes sociales Y gracias por estar aquí A todos De verdad que Muchísimas gracias Es un gustazo Y sobre todo Que chido conocerlos Porque les digo Son toda una institución Y el Duranguense Está aquí Y va a volver Van a ver que si Nos vamos con más Estas fueron las preguntas Alteradas Aquí nomás En la mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!